¿Cómo anda Chemi, querido Loco? Hoy, un nuevo capítulo de Loco por la Asado TV. Como verán, tenemos la parrilla llena. Están todos los pibes acá, disfrutando. Pero para ustedes, tenemos una receta magnífica que ya les vamos a pasar a mostrar. Para hoy les tenemos preparado un corte muy especial. Me lo vayan pidiendo hace mucho, hace mucho. Con ustedes, la picaña, muchachos. Vamos, comunidad. Miren el pedazo que tenemos acá preparado. Este corte es muy, muy famoso en Brasil. Se vino poniendo un poquito más famoso ahora. Lo trajeron para acá. Está de moda casi. Fíjense, lo que tiene de peculiar es que tiene como 2 centímetros de grasa. Esto lo vamos a poner asando a fuego lento. Acá también la pueden conocer como tapa de cuadril. Pero si le dicen picaña al carnicero, de seguro la tienen. A la picaña le vamos a hacer una marinada. Para eso necesitamos. Tomate, que ahora lo vamos a pelar. Ajo y albahaca. Ponemos el tomate pelado. Y ahora unos buenos 3 dientes de ajo. No necesitan picarlos porque después esto lo vamos a triturar. Ahora sí vamos a llenarlo para después triturarlo. Metemos el ajo, el tomate. Y lo cerramos con unas hojitas de albahaca frescas. A esto le ponen sal y aceite. Miramos acá. Todo. Y lo ponemos. Del lado de la carne, no del lado de la grasa. Ahí. Esto a un buen frío, déjenlo. Les diría al menos dos horas. Y después lo llevamos a la parrilla. Ya tenemos la picaña marinando. Y para la dulce espera, picada y birra. Sí. Ahí la picada. ¡Vamos! Descontrolada la buitre, ¿eh? A esto hay que meterlo del lado de la grasa. Por una hora, fuego medio. Vení, vamos. Escuche, 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 doña. Antes de dar la vuelta, fíjense de sacarle todo el exceso de marinado que tenía. Ahora lo tenemos que dejar al menos 25 minutos más. Y les recomiendo que la sigan pintando para que siga absorbiendo el sabor de la marinada. No, no. Ustedes tienen que aler esto, por favor. Mirá. Olélo, famá. Sí, caché. Es horrible, ¿no? Y, locos, ¿qué les pareció la receta hoy? ¿Les gustó la picaña? Consígansela. Y, aparte, hagan ese marinado que queda espectacular. Si les copó la receta, comunidad, denle un me gusta acá abajo, que eso nos hace muy bien a todos nosotros. Si es la primera vez que entran acá, suscríbanse al canal para ver todos los miércoles una nueva receta. Salud y nos vemos. ¡Vamos! Salud y nos vemos.